Bienvenidas, bienvenidos todos. Mi nombre es Eko Caldas, yo soy terapeuta integral, coach ontológica y bueno, muchas otras cosas más que en la medida que me vayan conociendo van a saber. Así que bueno, vamos a empezar. A ver por favor los audios. Bien, ahí vamos. Para empezar les voy a pedir hacer una pequeña meditación, un centramiento para poder abrirnos a recibir toda la información que nos llegue el día de hoy. Entonces vamos a cerrar los ojos, inhalamos y exhalamos por nariz. Vamos a sentir desde las plantas de los pies la energía y con cada respiración vamos a empezar a observar nuestro cuerpo. Voy a invitarlos, invitarlas a que hagan respiraciones lentas y profundas. Llevando toda la atención a cómo está nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestras emociones, cómo se sienten en el cuerpo físico con sensaciones. Voy a invitar a que ustedes solo se conecten con el sonido de mi voz y que cualquier otro sonido sea integrado como parte del ambiente, que no las distraiga, que no los distraiga. Inhalamos y exhalamos lento y profundo y vamos a hacer las protecciones energéticas para abrir un espacio a esa nación, invocando a padre, madre creador para abrir un espacio de sanación, conexión y transmutación. Visualizando que desde las plantas de nuestros pies salen raíces que conectan al corazón de nuestra amada madre Gaya, al corazón de la tierra, sintiendo así la energía telúrica que hoy nos va a sostener y nos va a brindar el espacio para transmutar aquello que ya no necesitemos. De igual forma, visualizamos un rayo luminoso color dorado que del cielo baje hacia la coronilla de nuestra cabeza, nuestro cuerpo. Sintiendo así la energía cósmica de nuestro amado padre Sol, conectándonos con la fortaleza, la esperanza y la fe. Y sintiendo estas dos energías en nosotros, en nosotras, vamos a sentir un escudo protector. Visualicemos ahora una esfera color dorada con rayos azules de protección, violetas de transmutación y verdes de sanación, invocando a todos nuestros seres de luz. Que la luz hoy nos acompañe. Y que nos brinda entendimiento de lo que hoy queremos sanar. Vamos a hacer tres respiraciones. Inhalamos por nariz. Pocamos por boca. Lentamente. Tres veces. Muy bien. Eso. Seguimos. Y ahora sí, les invito, las invito a abrir los ojos. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio sanador. Voy a compartirles una presentación para hacerlo más dinámico. Y todas las preguntas las pueden hacer a través del chat. ¿Sí? Entonces aquí les voy a compartir la pantalla. Me ponen un dedito así arriba para ver que esté todo ok. ¿Sí? Ahí abajo en reacciones en el Zoom tiene la parte de una carita que se ponen las reacciones y pueden poner dedito arriba para ver que todo está bien. Bien. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Ven la imagen? Muy bien. Esta Masterclass es como la puerta adentrada a empezar a observar a nuestra niña, nuestro niño interior, que es la parte emocional. Y en donde se encuentran todas las emociones. Donde se encuentran... Espérenme que me voy a anclar aquí. Para... ¿Quién me ve? Bien. Muy bien. Entonces en esta Masterclass vamos a observar el objetivo de esta Masterclass es que nos brinde un poco más de conciencia de qué implica el niño interior. Yo les mandé ahí a muchos de ustedes links de videos que yo ya tengo en el canal de YouTube donde hablo mucho acerca de todo lo que es el niño interior. Yo tengo más de 10 años trabajando en terapia desde la sanación y realmente, y además yo haciendo las terapias, y realmente es poderosa. Nos ayuda a entender, a tomar conciencia y sobre todo a liberar todas esas emociones que hemos venido como cargando desde la infancia. El resentimiento, el dolor, el sufrimiento, la angustia, la sensación de soledad, de abandono, esta rabia que a veces hace que estemos a la defensiva constantemente porque nos sentimos como no entendidos, como no comprendidos. Entonces esta Masterclass, el objetivo de hoy es tomar conciencia no solamente desde la parte racional, sino desde cómo está nuestro cuerpo. Vamos a hacer dinámicas, vamos a hacer trabajos, por así decirlo, para tomar en cuenta. Yo igual, ahí en la hoja que tengan, van a ir apuntando algunas preguntas que les voy a ir haciendo, y ustedes me van diciendo desde su experiencia qué es lo que están sintiendo. Muy bien, entonces vamos a continuar. El tiempo es cortísimo en realidad, y vamos a empezar. Heridas de la infancia. Muchos de ustedes ya saben, tanto en el live que han visto con Cristian, como en algunos videos míos, hablo mucho de las heridas de la infancia. Y las heridas de la infancia tienen muchas connotaciones. Aquí les voy a dar un concepto bastante fácil de entender. Son aquellas lesiones afectivas. A lesiones afectivas hablamos como situaciones en las que nos sentimos incómodos, que nos sentimos ignorados, que nos ocasionaron alguna sensación de incomodidad en la infancia. Sobre todo en los primeros años de vida, pero si vamos trabajando a profundidad, también nos damos cuenta que estas sensaciones vienen desde el vientre de nuestra madre, en la etapa de gestación. Pero como no tenemos recuerdo de esa etapa, por lo menos desde la infancia podemos registrar algunas situaciones. Como por ejemplo, cuando quizás mi padre o mi madre me regañaron delante de mis tíos, o me insultaban, o me gritaban, o de repente el fallecimiento de un familiar, de la abuelita, de la madre, del padre. Todas esas situaciones de dolor y sufrimiento nos van a causar lesiones o heridas, que tienen que ver más con nuestro cuerpo emocional. Y eso, estas heridas se dan a través de la interpretación de nosotros en la infancia, de que eso nos causó dolor. Pueden haber sido situaciones que ahora las vemos como, ah no, pero en realidad no fue para tanto, pero el niño o la niña lo vive de una manera muy trágica, muy dramática. Por eso es importante trabajar con esa parte nuestra, no con la parte adulta que de repente justifica o entiende de manera racional lo que nos ocurrió, sino con esa parte de nuestra niña o nuestro niño. Es como, en terapia se hace como una regresión al momento en el que vivimos eso para liberar esa energía, darle un entendimiento distinto y poder encontrar un camino diferente de interpretación, ¿sí? Entonces, desde ahí, desde ahí lo que vamos a observar es que estas heridas nos van a acompañar durante toda la vida, ¿sí? Cómo nos van a acompañar a través de los patrones de conducta, a través de cómo nos relacionamos. Y antes de empezar a ver las heridas de la infancia, les voy a dejar así como una tareita para que vayan observando. Van a poner ahí en su hoja, van a poner papá, mamá. Y esto no solamente con nuestros padres biológicos, porque si nuestros padres biológicos no nos criaron, podemos poner a las personas que nos han criado, ¿sí? Por ejemplo, mi abuela, mi abuelo, mi tía, mi tío, mi padre adoptivo, mi madre adoptiva. Entonces, desde ese lugar vamos a poder conectar con estas figuras parentales, ¿sí? Entonces, ahí me van a poner en el chat. Hagan su lista y van a poner la relación. ¿Cómo ha sido la relación con mamá y la relación con papá? Por ejemplo, con mamá, sobre todo en la infancia, no en la relación actual, ¿sí? Sino en la infancia. ¿Cómo fue la relación con mi madre y con mi padre? Básicamente pongan cuatro o cinco cosas nada más. Por ejemplo, con mamá, indiferencia, ¿no? O de repente mucha exigencia. Mamá me exigía mucho. ¿Cómo me sentía yo con mamá? Le tenía miedo, ¿no? Sentía que no podía hablarle, ¿no? Con papá, con papá de repente distante, nunca estuvo en casa. O sea, sentía que yo no era importante para él o para ella, ¿sí? Vamos a poner ahí en su hojita, vayan poniendo cinco cosas nada más. Esto lo pueden desarrollar después con más tiempo para que ustedes vayan tomando conciencia, ¿sí? Muy bien. Ahí en el chat me van comentando. Los que ya van haciendo la... Me ponen una manito arriba, ¿sí? Ya están haciendo su lista, ¿sí? Esto nos va a ayudar a observar también. Cómo nos vamos relacionando con las personas, ¿sí? Y al costado de poner, por ejemplo, cómo ha sido la relación con mi madre o con mi padre, voy a poner qué esperaba yo de mi mamá y qué esperaba yo de mi papá. Por ejemplo, si había mucha indiferencia de papá, de repente yo venía y esperaba que me abrace, esperaba que me mire, esperaba que me escuche. De mamá, de repente si era muy exigente, yo esperaba que valore mi esfuerzo. Yo esperaba que me reconozca, esperaba que me dijera que lo estaba haciendo bien, ¿sí? Entonces vamos a poner al costado cómo fue y lo que esperaba, ¿sí? Si no tenemos recuerdos de la infancia, de la adolescencia. Si no tenemos recuerdos de la infancia ni de la adolescencia, de la edad adulta. ¿Cómo es mi relación con mi madre o con mi padre? Tengo confianza, lo que recuerde. Tengo confianza, he podido conectar emocionalmente con ellos, siento que me apoyan, ¿sí? Ajá, muy bien. Súper, no tengo recuerdos. Con mi madre agresiones, entonces es como agresiones. De repente yo buscaba caricias, buscaba reconocimiento, ¿sí? O esperaba que mamá en algún momento no fuera tan agresiva, ¿no? Más cariñosa, ¿sí? Con mamá tenía miedo, nos castigaba muy fuerte. También, ¿no? Entonces era muy dura, era muy exigente, era muy violenta. ¿Qué esperaba yo? De repente esperaba que fuera más cariñosa, ¿sí? Y de papá que te defendiera. Claro, papá de repente era un poco indiferente, ¿no? De la infancia hasta los nueve años, pero si no tenemos recuerdos de esa época, podemos agarrar también la adolescencia, ¿sí? Mamá estricta, violenta, papá miedo y mamá me hizo falta. Entonces vamos poniendo y lo que yo esperaba, ¿no? Papá esperaba que sea más comprensivo, que me escuchara, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí vamos compartiéndolo y vamos teniéndolo a la mano. ¿Para qué? Para empezar a ver esto, las heridas. En las heridas también podemos seguir acotando en esta lista, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las heridas, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puse una imagen de una mujer viéndose al espejo, pero desvaneciéndose, porque muchas veces las heridas hacen que nosotros nos perdamos de vernos a nosotros mismos y solo veamos el dolor y el sufrimiento que cargamos, ¿sí? Es como dejo de verme por ver solo el dolor, el sufrimiento y nos puede consumir eso. Muy bien. Entonces aquí he puesto cinco heridas. Hay muchos autores con respecto a las heridas de la infancia, pero a mí prácticamente estas cinco heridas para mí son bastante como que completas, ¿no? Nos brindan mucha información. Aquí en la herida de abandono voy a hacer la recapitulación bastante rápida, porque toda esta información está en los videos, que luego los voy a invitar a ver a los que no han visto los videos, que los vean con calma. Aquí, más que todo, vamos a hacer una recapitulación para poder entrar a las dinámicas, que son dinámicas que nos van a ayudar a profundizar en nuestra propia experiencia, ¿sí? Entonces desde ese lugar vamos a poder experimentarlo, no solamente entenderlo mentalmente, sino experimentarlo, ¿no? Para eso también es la masterclass, para profundizar, no solo quedarnos con la teoría. Bien, entonces, herida de abandono se da cuando el niño o la niña interpreta que mamá o papá no los quieren o la vida de ellos no es tan importante para mamá o papá. Es como, no soy tan importante y por eso me abandonan. El abandono puede ser un abandono total, que papá o mamá fallezca o se vaya o nos deje a nosotros en la infancia, donde no hay ningún contacto, ninguna relación con nuestros padres, que nos deje con algún familiar, con algún pariente, y que corte todo tipo de relación, ¿no? Que ni siquiera nos mande para nuestros gastos económicos, que ni siquiera nos llame por teléfono. Ese es el total abandono. Luego viene el abandono emocional, que pueden estar presentes físicamente, pero que no han estado presentes emocionalmente. O sea, no era que te preguntaban, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? O que hayan estado en los momentos difíciles para nosotros, que hayamos sentido que han sido muy indiferentes, ¿sí? Luego viene el abandono también desde la parte, por así decirlo, económica, ¿no? De repente mi padre estaba, pero no cubría las necesidades económicas en el hogar y yo tuve que trabajar a temprana edad, entonces también hay un abandono, una sensación de que papá o mamá no nos protegió, no nos cuidó en la primera etapa de la vida, que es cuando más necesitábamos. Esa sensación de haber crecido muy rápido, de haber tenido que hacerme cargo desde muy pequeña de mí. Eso luego vamos a ver cómo, en la edad adulta, eso se va a involucrar el tema de cómo me relaciono con los demás, ya sea desde un lado total de dependencia o de un lado total de indiferencia e independencia, ¿sí? Entonces, esta herida en la edad adulta nos va a causar la falta de profundizar en las relaciones, por el miedo a que nuevamente nos vuelvan a abandonar, ¿sí? Esa sensación de que voy a quedarme sola. Hay mucho miedo a la soledad, pero a veces este miedo está muy profundo y no es consciente. Y muchas veces también terminamos relaciones o terminamos vínculos por justamente la falta de este miedo, ¿no? De cómo tengo miedo a que me abandonen, yo abandono primero, ¿sí? Entonces, ahí podemos ir viendo, observando cómo eso nos ha afectado, si mi mamá y mi papá estuvieron, si realmente se comprometieron. Ahora, todos tenemos todas las heridas, pero hay algunas heridas que son más grandes que otras. Entonces, aquí hay que observar cuál de estas heridas es la que siento yo que ocupa más como mis relaciones, ¿no? El miedo al abandono, el miedo al rechazo, el miedo a la injusticia. En la herida de rechazo tenemos, por ejemplo, cuando nuestros padres, mi padre quería tener un niño y yo nací siendo niña. Entonces, hay un rechazo que desde que estaba esperando de repente otro ser, ¿no? Hay un rechazo inconsciente, ¿no? No necesariamente tu padre te va a decir, ay, mira, te rechazo porque yo esperaba un hijo y tú llegaste siendo mujer. Si no, es un rechazo inconsciente. Entonces, este rechazo inconsciente lo que nos va a llevar es a sentir de que la persona no nos está como aceptando totalmente, ¿sí? Puede ser de mamá o de papá, esa sensación de que siempre siento que soy insuficiente. Que haga lo que haga, la otra persona no va a valorarme, no va a reconocerme, no es como que si siempre estuviera buscando aceptación. Y de alguna manera aguanto situaciones, aguanto cosas que ayudan a que de repente de alguna manera me sacrifico en el proceso para que la otra persona me acepte. grupos de personas, por ejemplo, amigos del colegio, amigos de la universidad, amigos del trabajo, y empiezo a complacer mucho por el tema de que no quiero que me rechacen, porque el que me rechacen significa que no pertenezco, que soy una persona que de repente soy diferente, ¿no? Es el miedo a ser diferente, ¿no? También puede ser que de repente en la infancia nuestros padres nos hayan comparado mucho, ¿sí? O nos hayan dicho, tú no eres como tu hermano, tú no eres como yo, tú no eres constantemente, ¿sí? Entonces, esa herida nos lleva a ser complaciente o nos lleva a ser también, a sentir que hay algo malo en nosotros. A culparnos todo el tiempo, de todo. No, es que es mi culpa, si la relación no funciona es mi culpa, si me va mal en el trabajo es mi culpa, y cargamos muchas culpas, y andamos con un cuerpo muy pesado, sintiendo de que nada de lo que hacemos nos va a ayudar a salir como de ese foso oscuro, ¿sí? Claro, también viene el rechazo cuando nosotros nos acercamos a nuestros padres a buscar amor y ellos nos rechazan, ¿no? Entonces, también el niño es como, no soy merecedor del amor. Aquí también en la herida del rechazo viene la parte del merecimiento, ¿sí? La herida de abandono está conectada mucho al chakra 1, la herida de rechazo al chakra 2, que luego lo vamos a ver desde las consecuencias, ¿sí? Sí, podemos tener todas al mismo tiempo también, vienen como en combos las heridas, así que aquí la estamos desglosando, pero puede que venga normalmente, cuando viene la de abandono, viene la de rechazo incluida, ¿sí? Sí, muy bien. Así es. Sí, también son interpretaciones de haber sentido que fui poca cosa, la insuficiencia, cuando mamá o papá son demasiado exigentes, ¿no? Así es. O de repente llegué en un momento donde la relación de mis padres no estaba tan buena y de repente mamá empezó a echarme la culpa, ¿no? De que como llegué yo al hogar, el hogar se rompe, ¿no? Entonces es como desde que estoy en el vientre y a cargo la culpa de que mamá no quería tenerme o de que mamá me tuvo porque, bueno, el aborto no era una opción, ¿sí? Entonces todas esas cosas nos van a ayudar a observar. Estamos ahora en observación, ¿sí? El trabajo que vamos a hacer hoy es como de observación, de saber qué podemos hacer nosotros ahora, que somos adultos, con el niño o la niña interior que tenemos dentro, ¿sí? Herida de humillación. La herida de humillación nos conecta con situaciones donde nosotros hemos sido expuestos, ¿sí? Ante personas ajenas de repente al núcleo familiar. De repente fui expuesta en una reunión familiar donde estaban mis tías, mis abuelas y mi madre o mi padre me regañaron delante de todos o me acusaron delante de todos o hablaron mal de mí delante de todos o me compararon con algún primo o prima delante de todos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que esa sensación de incomodidad, de vergüenza, de culpa se aloja en mí. También de rabia, ¿sí? Porque es como yo no merezco que me hagan esto, no merezco que me estén exponiendo. Mis padres que deberían de cuidarme, que deberían de protegerme, me están exponiendo ante la familia. O de repente también esta herida se origina en el colegio cuando algún profesor nos expone delante de los compañeros, ¿no? Cuando de repente nos llaman la atención, cuando de repente nos agreden o nos violentan delante de otros, eso también genera herida de humillación. Esta herida en la edad adulta lo que hace es que nosotros nos encapsulemos porque sentimos mucha vergüenza, porque sentimos que la gente nos puede juzgar, que nos puede hacer daño, que nos puede, también está conectada la realidad de rechazo, o sea, me humillan porque soy diferente, y entonces eso genera que me rechacen, y el rechazo hace que yo me sienta aislada, aislado, y sobre todo que me sienta diferente. Y este diferente hace que no me, que empiece como a juzgar una parte mía, a rechazar yo misma o yo mismo una parte mía, ¿sí? Sí, hay humillación en todos los entornos, en las escuelas, ahora le llaman el bullying, por ejemplo, ¿no? En las redes sociales, cuando de repente los padres últimamente lo que hacen es a veces grabar a sus hijos y ponerlo en las redes como ellos sintiéndose que están corrigiendo a sus hijos, pero están humillándolos. Eso a un niño es una herida que le va a costar luego poder enraizar primero con los padres, porque se pierde la confianza en los padres o en las figuras de autoridad. Y hay esta sumisión de no poder expresar lo que siento porque tengo miedo a que me humillen, ¿sí? Lo que nos pasaba en el colegio, recuerdan ustedes cuando estábamos en el colegio, la mayoría de nosotros de repente en nuestra época que el profesor nos preguntaba algo y si no sabíamos la respuesta nos humillaban, como que, ¿cómo no vas a saber? O eres bruto, o no estudias, ¿sí? Entonces se genera esa herida de humillación. O también con los padres, ¿no? Porque recordemos que nuestros padres también cargaban con estas heridas, y probablemente hayan sido emocionalmente niños o niñas que han criado niños o niñas. Entonces esto es para observar, no para justificar, es para observar. Que de repente también nosotros lo hemos hecho con nuestros hijos en mayor o menor medida también, porque hemos cargado esto como algo normal, pero en realidad no es normal, ¿no? Lo que pasa es que no había conciencia de lo importante que era el cuerpo emocional. Sí, claro, los padres, estuve en neuresis de chica por el miedo de mi papá, mi mamá me ponió al frente a nuestros amiguitos y vecinos, así es. Sí, me ridiculizaban delante de mis hermanos y mi mamá no hacía nada, así es. También ahí se genera esta herida de injusticia, ¿no? De la indiferencia de mamá o papá. Mis tías me comparaban, así es. Entonces eso se normalizaba, ¿sí? Eso se normalizaba. Por eso es que ahora cuando los niños, los niños de ahora vienen con otro chip, viene con el chip de no me gusta que me digas esto, y a veces le decimos niños cristales o generación cristal, pero en realidad esta generación cristal lo que nos está enseñando es a poner límites, porque nosotros lo normalizábamos, pensábamos que era normal que hablen de nuestro cuerpo, que hablen de nuestro aspecto, ¿sí? Que hablen de nuestra forma de relacionarnos con otros. Era normal que hablaran de nosotros, y en realidad no, ¿no? En realidad eso causa mucho dolor, causa muchas inseguridades. La herida de humillación causa mucha inseguridad, sobre todo está ligada al plexo solar, que es la energía que está alrededor del ombligo, el abdomen, y muchos de ustedes que han sentido herida de humillación, conéctense con espacios donde se han sentido humillados, y van a reconocer que en el estómago se siente la ansiedad, porque justo está conectada con el poder interior, cuando nosotros tenemos heridas grandes de humillación, nos empezamos a sentir inseguros, y la ansiedad aparece. ¿Sí? Muy bien. Herida de traición. Esta herida aparece cuando nosotros sentimos que las personas en las que hemos confiado, como que anulan esa confianza, ¿sí? Como que no cumplen los compromisos que han hecho. Por ejemplo, las promesas que nos hicieron nuestros padres, las promesas como tan simples como, ya el sábado salimos al parque, y de repente al final papá o mamá dicen, no, no tengo ganas. Y al niño o a la niña no se le considera cómo se siente al romperle la promesa. Como de repente le dices, si sacas buenas notas te compro tu carrito, tu muñeca. Y luego nosotros nos esforzamos y no nos dan eso que nos prometieron. Entonces, esta herida también está muy ligada a el merecimiento. A veces sentimos que la vida es dura, es pesada. Mira, yo trabajo tanto y siento que no alcanzo mis metas, mis logros. Ahí hay que observar la herida de traición. Que realmente cuando yo cumplía los objetivos, mis padres lo reconocían. Sentía yo que realmente merecía aquello por lo que había trabajado. O este logro o esta recompensa nunca llegaba. Entonces, esta herida está ligada justamente a todas las promesas incumplidas. Que nos generan en nosotros, en primer lugar, esto de no merezco. No merezco que me cumplan las promesas. Y esta ingenuidad de querer o creer que alguien va a poder darme aquello que mis padres no me dieron. Entonces, en herida de traición, inconscientemente también buscamos personas que nos engañen. Personas que nos pinten todo lindo. Y esa inocencia de esperar que el otro nos cumpla la promesa. Y volvemos constantemente a reforzar esta herida. Es como inconscientemente el niño dice, Si mis padres no me dieron aquello que me prometieron, los demás menos. E inconscientemente hacemos el bucle de que todo el tiempo nos sintamos traicionados. Entonces, ¿qué voy a cocionar esto en la edad adulta? Que desconfíe de las personas. Que me vaya desde la parte, los dos polos. La desconfianza total. Y estar todo el tiempo a la defensiva. Porque me van a traicionar. Esto puede ocasionar. Los enfermizos que nos llevan de repente a generar una relación tóxica. También nos puede generar la desconfianza al mundo, a las personas. Y todo el tiempo ando con miedo. Camino con miedo en la calle. Camino porque alguien me va a hacer algo. Entonces, es la herida de traición. Y desde las relaciones amorosas. La total desconfianza a la ingenuidad total. No quiero ver la realidad. No quiero descubrir que me están traicionando. Y me invento fantasías en la cabeza. La ingenuidad también de que de repente, por ejemplo. Estas estafas que te hacen por teléfono. Oh, tu familiar está muriéndose, qué sé yo. Y entramos en esta ingenuidad de no verificar la información. Y vamos con todo a... Y caemos en estas estafas. Porque justamente tenemos esta herida de traición. Donde estamos desde la ingenuidad a la desconfianza. Y para trabajar esta herida es empezar a observar. Qué necesita nuestro niño o nuestra niña. Qué es lo que vamos a hacer después en el ejercicio que viene. Muy bien. Continuamos entonces. Herida de injusticia. Luego leo los comentarios que me han dejado por aquí. Vayan compartiendo. Vayan apuntando también en su hoja. Para que luego les quede a ustedes. Herida de injusticia. Esta herida nos habla acerca de los abusos que hemos vivido en la infancia. Por ejemplo, abuso sexual, abuso psicológico, abuso físico. Si nuestros padres nos violentaban con agresiones. Nos pegaban constantemente. Si nos insultaban constantemente. Si nos comparaban. Si de repente nos reprimían. Nos castigaban. Y todo el tiempo. Entonces, esa herida de injusticia hace que nosotros vayamos guardando el enojo. La rabia. La cólera. Dentro de nosotros. Y como somos niños, que no se nos permita expresar. No, este. Por ejemplo. No ahora los niños a veces hacen berrinches. Porque es como manifiestan ellos su rabia. Y a nuestra generación de repente no nos permitían hacer berrinches. ¿No? Si hacíamos berrinches nos pegaban más fuerte. O nos dejaban solos. O tantas cosas. Como si el berrinche en sí fuera malo. El berrinche es un desfogue. De la frustración. De la impotencia. Y del enojo. Y más que el berrinche es algo no malo. Es que el niño aprenda a liberar esa energía. Entonces, cuando no liberamos estas emociones de frustración, impotencia y enojo. En el cuerpo se van acumulando. Y van apareciendo como dolores físicos. Como por ejemplo las inflamaciones. La gastritis. La gastritis. Todo lo que tiene que ver también con la energía del chakra 3. Se vuelven resentimientos. De repente ahora, por ejemplo, tenía casos de clientes que me decían. No sé por qué siempre ando molesta con mi madre o con mi padre. Como que todo lo que me dicen me fastidia, me molesta. Ando como a la defensiva. Y tiene que ver justamente con esa injusticia de la niña o del niño que vivió tanto tiempo. Y que ahora ve a su madre o a su padre más como de manera horizontal. Y sale esa herida. Sale esa herida del fastidio, de la molestia. No solo con los padres, sino en el trabajo, con los compañeros, con los hijos, con el esposo, con la esposa. Con el mundo, con la vida. Estamos enojados con todo. Estamos a la defensiva. Nadie nos puede decir nada porque vamos a querer buscar justicia. Y de una manera agresiva. Entonces, esta herida nos puede llevar a ser agresivos. A golpear cosas. A romper cosas. A golpear a personas. A gritar. A insultar. O también hacia adentro. El castigarme a mí misma. Con cómo me relaciono con mi cuerpo físico. Comer cosas que me hacen daño. De repente entrar en adicciones. Que al final van a generar estragos en mi salud física. Entonces, todo eso nos va a conectar con esta herida de injusticia. Entonces, hasta aquí, cómo van con las heridas. Las van reconociendo. Me ponen ahí dedito arriba. Para observar. Ajá. Claro. Acá la manipulación también, ¿no? De los padres. Dice, mi papá me dijo, te cortas tu cabello cortito y te regalo tus aretes de oro. Ah, esa es en la promesa. Claro, también. Hasta ahora estoy esperando mis aretes. Dice, mamá se ha olvidado. Llegaba tarde a las reuniones de colegio. Claro, me sentía poco importante. Totalmente, ¿no? Mamá me traicionó con mi primer secreto. Lo contó toda la familia en mi presencia. Eso es terrible. Eso es terrible, ¿no? Pero claro, antes se normalizaba eso. Pero ahora lo vivimos y es como, no. No, es eso de cómo yo voy a confiar en alguien si mi propia madre me está traicionando, ¿sí? Ajá. Súper. Sí, ahora vamos a observar. Por ejemplo, el chakra de abandono normalmente está ligado al chakra, al primer chakra, al chakra raíz, que está alineado a los ancestros, ¿no? El chakra de herida de rechazo está alineado al chakra dos, ¿no? El chakra del disfrute, al chakra del merecimiento. La herida de humillación está alineada al chakra tres, que es chakra de la confianza, del poder interior. La herida de traición está alineada al chakra cuatro, al chakra del corazón, la de injusticia también. Entonces, al final, como les digo, puede que estén más alineados a uno que otro, pero en general, básicamente, todos los chakras están alineados a todas las heridas, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo que no me permito expresar está en el chakra cinco, chakra garganta, que está alineado justo también con la herida de injusticia, ¿no? Todas las rabias, por eso hay mucha gente que sufre de inflamación constante de la garganta, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con lo que no me permito expresar. Por ejemplo, en las mujeres es mucho el enojo y la rabia, porque de alguna manera cultural, sobre todo en los países latinoamericanos o de habla hispana, a las mujeres se les quita el permiso de expresar su enojo. Y a los hombres se les quita el permiso de expresar su miedo y su tristeza. Entonces, eso ahonda mucho más que cómo podamos expresarnos, es como lo vamos cargando. Todo lo que no llegamos a expresar y a soltar, se carga en el cuerpo. Y eso, a la larga, se vuelven enfermedades. Entonces, vamos a ir viendo más adelante cómo esto afecta justo en la vida adulta. Vamos a empezar a observar. Y aquí vamos, ustedes hagan como un chequeo, ¿sí? Como que vayan observando qué sí está alineado a lo que están viendo ustedes mismos, ¿sí? Entonces, primero, ¿cómo afecta en la vida adulta? Ya les había dado un poquito de información. En las relaciones interpersonales, ¿sí? ¿Cómo me llevo yo, por ejemplo, con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, con la familia, con los compañeros de trabajo, en la sociedad? ¿Cómo me siento yo en el mundo, sí? Siento que nadie me entiende, siento que la gente me juzga, me siento todo el tiempo fastidiada, fastidiado, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cómo son mis relaciones interpersonales? Pónganse la pregunta y pongan, por ejemplo, en el trabajo, en la universidad, en los estudios, en mi familia, con mi pareja, con mis hijos, ¿cómo son? ¿Son distantes, son profundas, son buenas, son productivas, son nutritivas, o son tóxicas, o siento yo que me cargo con el problema de mi familia, o siento yo que me tengo que hacer cargo de todo el mundo, ¿lo elijo o siento que es mi obligación? ¿Sí? Vayamos ahí poniendo. Muy bien. Sí, traición con el chakra cuatro. Sí, 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 todos, todas las tenemos, en mayor o menor medida. Ando a la defensiva con mi padre, ahí observa, ¿sí? Hoy día vamos a hacer la conexión con el niño interior, pero ya que lo estás viendo, de repente hay que ver qué energía está con el papá, de repente mucha injusticia. Si papá no me reconoció, si papá me exigía demasiado, si papá no me cumplió las promesas, si no estuvo, hay mucho, mucho resentimiento, ¿sí? Mi papá siguió igual de violento con mi mami, nada cambió con él después de haber ido a la cárcel, pasamos muchísimo dolor y hambre, así es. Entonces, toda esa información, la ausencia de papá, la falta de responsabilidad, el dolor de la familia, ¿sí? Cómo ese dolor se pudo, si se ha podido de alguna manera como procesar o todavía queda ahí, ¿sí? Sí, muy bien. Un vecino y mi mejor amigo de mis padres abusó de mí cuando tenía 12 años y mis padres lo idolatraban. Hace algunos años le conté a mi familia y no me creyeron, creen que miento que yo lo provoqué. Eso también genera un dolor muy grande, ¿sí? Un dolor muy grande porque a veces la familia, que debería ser de repente, por así decirlo, desde el tema sanguíneo, nuestro entorno de seguro, en realidad, como ellos tienen sus propias heridas, no están disponibles para brindarnos el sostén que necesitamos. Por eso también es importante ir a terapia, porque en la terapia nosotros encontramos un espacio de sostenimiento donde el terapeuta no te va a juzgar, donde te van a escuchar y donde sobre todo vas a poder liberar ese dolor y sufrimiento, tener un espacio para liberarlo, ¿no? Porque a veces cuando no tenemos el apoyo de la familia, sentimos de que o estamos nosotros mal o no encontramos el lugar para poder de como liberar todo ese dolor, ¿sí? Muy bien, entonces vayan viendo cómo van sus relaciones. Así es, la gastritis está muy ligada a las heridas de injusticia. Yo también he sufrido de gastritis desde muy joven. Pues sí, heridas de abandono, claro, las heridas de abandono. Mi papá se suicidó cuando tenía 11 años, así es. Eso, por ejemplo, los suicidios son como, por así decirlo, heridas grandes de abandono, donde sobre todo como es en la infancia casi entrando la pubertad, el niño o la niña no entienden, ¿no? Y a veces se puede culpar. Los niños cargan con esa culpa, dando las madres, los niños, la familia, de no haber podido haber hecho algo y también mucha rabia de que papá eligió irse, eligió abandonar y es un abandono, es un abandono radical, es un abandono total. Entonces también hay mucho de que como sanar ahí, ¿sí? Entonces ya lo estás viendo, hoy día vamos a hacer trabajo con la niña, con el niño, para darle eso que la niña o el niño necesita, ¿sí? Entonces vayan viendo cómo quede lo que están viendo ahora, es lo más resaltante para ponerlo, para trabajarlo al final. Muy bien. Ajá, dice, con mis compañeros manejo buenas relaciones, con mi familia también me da dificultad tener relación de pareja. Interesante. Y ahí observar de repente cómo se vivió la relación de pareja en mis padres, en mis abuelos, qué me decían del sexo opuesto o del tipo de pareja que debería tener. Puede ser mucha exigencia, puede ser también miedo al abandono, miedo al rechazo, ¿sí? El tema de profundizar o puede ser que hayan habido abusos. Va a depender mucho de la historia de cada uno, porque no a todos la misma herida va a repercutir de la misma manera, ¿sí? Por eso aquí es como mucho de autoobservación de ustedes. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo afectan la salud? Aquí ya hemos visto, hay personas que sufren de dolor de la garganta, de gastritis, de problemas con el hígado, que también está ligado justamente a las injusticias, ¿no? Porque también, aparte de los chakras que se van alineando, y aquí, por ejemplo, les he puesto una figura justamente de los chakras. Aparte de los chakras, está ligado también a los órganos, ¿sí? Hay órganos, por ejemplo, los pulmones o sistema respiratorio, está muy ligado a lo que es la libertad. Entonces, si yo tuve muchas situaciones donde me castraban la libertad, donde me exigían demasiado, donde me prohibían cosas, ¿no? Obviamente voy a tener problemas respiratorios, voy a tener problemas de repente me refríos constantes, dolores de garganta, problemas de sinusitis, no puedo respirar bien. Entonces, eso nos va a dar indicios de por dónde hay que trabajar, ¿no? Por ejemplo, las migrañas, ¿no? También es esta parte de los dolores de cabeza que están ligados a estos pensamientos recurrentes, a las culpas, a lo que voy cargando. El cuello también está ligado a las culpas, a las responsabilidades, a la rigidez, como estamos llevando la vida, las exigencias que tenemos con nosotras mismas, con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, en la salud va a repercutir porque todos nosotros tenemos siete cuerpos, ¿sí? Y todos los cuerpos están enlazados. De los siete cuerpos, cuatro cuerpos son los que están, los que se contaminan en esta realidad, que es el cuerpo emocional, donde están los chakras, donde están las emociones, el cuerpo mental, donde está la parte racional, donde están los recuerdos también, el cuerpo físico, que es el cuerpo más denso que podemos tocar, donde tenemos los órganos, las sensaciones, y también donde se manifiestan los síntomas de las enfermedades, y el cuerpo energético, que le llamamos el aura o cuerpo energético, que está alineado a cómo vibramos, ¿no? Cómo estamos energéticamente, es como cuando llegas a un lugar y te sientes súper cómoda, o cuando llegas a un lugar y te sientes súper incómoda, está alineada al cuerpo energético, ¿sí? Entonces, en la salud vamos a observar que todos los cuerpos que se contaminan están alineados. Lo que me pasa al cuerpo físico, le pasa al cuerpo emocional, le pasa al cuerpo mental. Entonces, aquí observen si tienen alguna enfermedad, síntoma, dolor, ¿desde cuándo lo tienen? Si sus padres han tenido algún síntoma o dolor, de ese tipo también. Por ejemplo, ¿no? Hay personas que dicen, Eiko, yo sufro, por ejemplo, de, no sé, tiroides. Y mi madre también, y mi abuela también. Entonces, ellos, o sea, la mayoría de personas piensan que es algo hereditario, y que simplemente se da porque es hereditario. Y aquí les comento y les doy también la posibilidad de que lo investiguen, curiosen mucho. ¿Qué implica el tener una enfermedad o un síntoma? Implica que hay una historia familiar. Nosotros no solo somos nosotros, sino estamos vinculados directamente y energéticamente y también biológicamente con nuestros ancestros, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y lo que no hayan resuelto ellos en su historia emocionalmente se va a traducir como un síntoma o una enfermedad para la generación que sigue. Entonces, ¿por qué creen que ahora la gente anda con 10.000 achaques? Y antes la gente, pues, era más saludable. No solamente por el ambiente, por la alimentación, por el ritmo de vida. También tiene que ver con el tema emocional. Entonces, no encontramos espacios donde de repente podamos sentirnos escuchados, liberar nuestras emociones, validar lo que sentimos, sanarnos. Y eso se va a ir como ubicando en nuestro cuerpo físico donde aparecen todas las enfermedades, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, empezar a observar en qué momento me apareció, por ejemplo, la gastritis. ¿Qué viví yo antes de esa gastritis? Quizás tuve un abuso, un abuso sexual, o de repente tuve una situación dolorosa, o de repente yo empecé a tener dolores en el pecho, ansiedad. ¿Qué ocurrió? O de repente falleció alguien importante en mi familia. Entonces, observen que después de un síntoma, antes del síntoma, ha habido una situación emocional que activó que el cuerpo reaccionara de esa manera. Entonces, empezamos a observar. Y también lo que pueden observar es abuelos, bisabuelos, padres, ¿sí? Porque eso nos va a dar información también de qué heridas pueden estar conectadas, qué pueden estar... Hayamos heredado también, ¿sí? No solamente es lo nuestro, sino lo que hemos heredado de nuestros padres. Articulaciones, por ejemplo, ¿no? Las articulaciones tienen que ver con la estructura del cuerpo, tienen que ver con, por así llamarlo, la parte estructural. Y ahí puede ser la rigidez. De repente he tenido padres rígidos, o de repente yo he tenido que estructurarme porque mis padres no tenían estructura. Entonces, esa rigidez de cuidarme, de protegerme, como poner una estructura, un armazón, un caparazón, hace de que luego mi cuerpo se quede como en ese lugar seguro y no pueda flexibilizarme ante la vida, ¿no? Cuando hay problemas, articulaciones, la invitación que hace la vida es a buscar flexibilidad, a abrir la mente, sanarme para confiar en la vida, ¿no? Eso es un poco... La fibromialgia tiene que ver mucho, por ejemplo, con los dolores que yo he venido cargando y que no han tenido desfogue. Es como que si mi cuerpo me dijera, hay mucho dolor interno, tienes que liberarlo, mucho sufrimiento, ¿sí? Muy bien, entonces seguimos aquí. Por ejemplo, lo del útero también, ¿no? Está ligado a la energía femenina, cómo se vivió esta energía de mi familia, mi madre, ¿no? Cómo vivo yo mi energía femenina, ¿no? Entonces eso también. Muy bien, en el trabajo ya habíamos hablado, cómo me relaciono con mi jefa, con mi jefe, ¿no? Con mis compañeros, con mis subordinados. Más o menos, cómo nos relacionamos con las figuras de autoridad es muy, muy ligado a cómo nos relacionamos con nuestros padres, ¿sí? Figuras de autoridad. Sea maestro, sean, verdemos autoridad, ¿sí? Soy fumadora desde hace muchos años, me siento muy ansiosa, tengo que estar haciendo algo todo el tiempo, no me doy permiso a descansar, sí. Y también no te das permiso a sentir, porque sentir te lleva a los lugares de ansiedad, donde está la ansiedad es el cúmulo de muchos miedos, de muchos miedos en la edad de la infancia. Probablemente en tu infancia haya habido mucha violencia, mucha injusticia o mucha desolación. Entonces esos miedos como se impregnaron en tu cuerpo y cómo se manifiestan a través de todos los cambios que estaba habiendo. El cuerpo te lleva a estos pensamientos de peligro constante, ¿no? Y de alguna manera lo que ayuda a la ansiedad es el desfogue, que es una adicción, ¿sí? Pero con terapia puedes empezar a observar qué miedos están detrás de esa ansiedad, ¿sí? Muy bien, problema del colon, estar ligado justamente a lo que no estoy procesando en la vida, todo lo pendiente que tengo. Por ejemplo, las injusticias que no terminé de expresar, los límites que no termino de poner. Todo lo que yo me voy tragando se aloja aquí, en el estómago, en el colon, lo que no se procesa, lo que está ahí atorado. Es como cuando te empachas y no digieres bien, ahí, ahí está. Entonces también te afecta en el amor, tanto como te aperturas a recibir amor, como también como lo brindas. El amor se puede volver un espacio de vulnerabilidad que no nos permitimos, porque abrir el corazón implica estar vulnerable, ¿sí? Y cuando tenemos mucha seriedad en la infancia, lo menos que queremos es sentirnos vulnerables. Nos vamos protegiendo con mecanismos de defensa, ¿no? Los mecanismos de defensa son que vienen desde el ego como una protección al niño interno, que es como evadir, ¿no? Yo evado, no quiero los problemas, entonces los evado, ¿no? Y en la edad adulta es como, no, veo un conflicto, no, no, yo no quiero evado, no quiero meterme ahí, ¿no? Pero tiene que ver contigo, tienes que poner límites. No, yo prefiero complacer que poner límites. Los voy evadiendo o voy negando. La negación también es un mecanismo de defensa. No quiero ver ese problema, ¿no? Y aquí les comento algo que pasó. Una de las personas que se inscribió a la Masterclass vio uno de mis videos donde yo hablaba justamente de cómo hacernos cargo de las seriedad de la infancia y una de las sugerencias que yo daba era ir a terapia, porque, bueno, yo lo he hecho y ayuda muchísimo. Y esta persona me dice, Eiko, por favor, elimíname de tu base de datos porque yo no quiero ir a terapia, no me siento preparada. Pero yo nunca le dije que tenía que ir a terapia, entonces yo le dije, bueno, lo que digo en mis videos son sugerencias, no te estoy obligando a hacerlo. No, sí, pero yo no quiero, no. Se puso a la defensiva, ¿no? Entonces yo lo que le dije, bueno, tú tienes el poder de elegir qué quieres. Si tú no quieres, pues bloquea mi número, pero hazte cargo tú. No, pero tú elimíname. Y le digo, no, tú hazte cargo. Entonces es poner ahí en el adulto la decisión, ¿no? Para poder salir del niño que se siente amenazado, ¿no? Y hay mucha gente que se siente amenazada con las terapias porque creen que van a ser juzgados. Hay muchos tipos de terapia. En mi terapia yo lo que menos hago es juzgar, porque por lo mismo que sé que es tan difícil y duro entrar en las heridas en la infancia, se reconoce más bien la valencia que tiene el ser de poder mirar, ¿sí? El insomnio, la energía del cuerpo, de estar en alerta, porque dormir es un espacio de vulnerabilidad. Entonces muchas veces no nos permitimos dormir porque estoy vulnerable, entonces tengo que estar alerta y despierto. Y también hay que observar qué hace que esté en alerta, qué peligros, ¿sí? Por las heridas en la infancia, por el niño interno, ¿sí? Muy bien. Entonces seguimos por aquí la relación con uno mismo, ¿sí? Cómo me llevo yo conmigo misma, conmigo mismo. Observen, ¿cómo me hablo cuando cometo un error? Cómo me trato cuando hago algo de lo que me arrepiento. Cómo me trato cuando no cumplo un objetivo. Cómo me trato cuando de repente tenía expectativas conmigo misma y no las logro. Cómo me trato. Cómo me trato cuando quiero lograr algo. Me exijo demasiado, no duermo, no descanso. Me comparo con otros. De repente, no, el otro tiene tal cosa, yo también quiero. De repente, ahí observen cómo se tratan constantemente. Porque a veces, como nos trataron nuestros padres, nosotros inconscientemente nos tratamos de la misma manera. Por ejemplo, si mi padre no me escuchaba de niña, ¿yo hoy escucho realmente lo que quiero? ¿Expreso lo que necesito? ¿O sigo guardando esa voz interna? ¿O sigo complaciendo? Si de repente mi madre me exigía demasiado y me trataba muy mal, ¿cómo me hablo yo? Cuando de repente me llaman la atención, en vez de ser compasiva conmigo misma y entender que tengo que aprender, voy y me sigo castigando, me sigo reprimiendo. Entonces, empiecen ustedes a observar cómo está esa relación con ustedes mismos, ahora en la edad adulta. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo van? Pónganme dedito arriba si van integrando todo esto, igual lo van escribiendo lo más importante. Y ya vamos a entrar entonces a la parte de la dinámica. ¿Sí? Vamos a empezar ahora a hacer la dinámica. Voy a dejar de compartir la pantalla. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una dinámica. Me van poniendo las manitos. ¿Sí? Al final, 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 vamos a hacer las preguntas, ¿sí? Porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Y ya nos queda justo un tiempito para hacer la dinámica, para compartir las experiencias, y al final las preguntas, ¿les parece? Muy bien. Entonces, ¿tienen ahí algún cojín, una almohada, algo a la mano? Si no tienen, busquen rapidito algo, un pelucho, un cojín, algo así como, como algo así como eso. ¿Sí? Vamos a hacer la conexión con nuestra niña y nuestro niño interno. Permítanse sentir, liberar, ya protegimos el espacio energético, cualquier emoción va a ser transmutada, y si les queda algo después, pueden escribirme, ¿sí? Pueden escribirme, porque vamos a hacer un movimiento energético. De eso se trata también esta masterclass, no solamente en la teoría, porque la teoría la pueden encontrar o leer en cualquier lugar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el cojín o la almohada al frente, al frente de nosotros. ¿Sí? Si tienen ganas de ir al baño a hacer pipí, rapidito, dos minutos, vayan corriendo, bueno, no corriendo porque se pueden caer, pero vayan, vayan a hacer pipí, porque no, si se aguantan y luego no van a poder experimentar bien lo que vamos a hacer. Vayan a hacer pipí, le vamos a dar dos minutos, con calma, los esperamos, ¿sí? A todos los que necesiten ir, vayan. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ya estamos listos, estamos listas, van a poner la almohada, el cojín al frente, las voy a invitar y los voy a invitar a cerrar los ojos, ¿sí? Vamos a ir cerrando los ojos, no crucen brazos ni piernas, por favor, y vamos a ir haciendo respiraciones lentas y profundas, lentas y profundas. Si tienen lentes, las invito y los invito a sacarse los lentes, ¿sí? No necesitan ahorita ver nada, todo va a ser conexión interna. Si tienen la posibilidad de sacarse los zapatos y sentir el suelo, háganlo, si no, no importa, no es indispensable. ¿Sí? Entonces vamos sintiendo el cuerpo, inhalamos, exhalamos, sintiendo el cuerpo, respirando. Conéctense con mi voz y vamos a visualizar un lugar, ¿sí? Vamos a visualizar un lugar que nos traiga tranquilidad, que nos traiga un espacio de paz. Visualicen ese lugar soñado para ustedes, que puede ser una playa, un jardín, un prado, un bosque. Y empiecen a imaginarse todos los detalles de este lugar. ¿Qué hay? ¿Qué hay en este lugar? Inhalo y exhalo y visualizo todo lo que hay, permitiendo que mi mente explore detalles. Pueden haber animales, plantas. Y mientras están ahí sentadas en ese lugar, van a visualizar van a visualizar que a la distancia aparece su niña o su niño interior. Vamos a permitir que aparezca de la edad que quiera aparecer. No importa si es chiquitito de dos, tres años o si es un poco más grande, de seis, siete, o si es mucho más grande de doce, trece, no importa. Puede aparecer como una niña, como un niño o puede aparecer como una luz, no importa cómo aparezca. Visualizamos de que ese ser que somos nosotros hace muchos años va acercándose. Observemos cómo está emocionalmente su rostro. Observemos cómo está vestido o vestida. los detalles. Vamos a observar que esa niña o ese niño se va acercando. Lentamente se va acercando. Inhalamos y exhalamos y vamos a sentir nuestros cuerpos. Cómo me siento al ver a mi niña o a mi niño. Cómo me siento. Qué emoción aparece. ¿En qué parte de mi cuerpo? ¿Sí? Si aparece alguna presión en el pecho, un movimiento en el estómago, las voy a invitar a poner una de sus manos en ese lugar. Y vamos a acariciar esa zona. Si es en el pecho, pongo mi mano en el pecho y acaricio esa zona. Suavemente voy acariciando, permitiendo que mi cuerpo hoy también se exprese. si es en el abdomen, pongo la mano en el abdomen, si es en la garganta, acaricio suavemente mi garganta. Y ahí teniendo a mi niña al frente y viendo todo lo que he visto ahora de su dolor, de su sufrimiento, de su soledad, le voy a expresar hoy a mi niña todo lo que siento al verla. Tómense este tiempo para expresarle a su niña. Pueden hacerlo verbalmente o mentalmente como ustedes gusten. y si es en el abdomen, Eso, permítanse sentir, expresando todo, lo que quieran decirle a esa niña. Y van a repetir conmigo estas palabras, mirando a su niña o a su niño. Hoy te veo, hoy te reconozco, hoy te valoro y a partir de hoy me hago cargo de ti. De brindarte todo aquello que te negaron, todo aquello que no recibiste. Y en esta parte ustedes le van a decir a su niña o a su niño todo lo que a partir de ahora ustedes le van a brindar. Gracias. Y mientras van sintiendo, van observando a su niña o a su niño y le van a decir, hoy te escucho, ¿qué mensaje me traes? Y ábranse a escuchar a esa niña o a ese niño, desde lo que esa niña o ese niño hoy les quiere compartir. Muy bien. Y si así lo sientes, permítete conectar con tu niña o con tu niño de una manera más profunda. Que ese almohada o cojín represente a ese niño o a esa niña. Y si sientes abrazar a ese cojín, darle amor o cariño, permítete hacer, solo si lo sientes. Y en ese abrazo, de repente expresarle lo que hoy quieres seguir expresando. Muy bien. Vas a decirle a tu niña o a tu niño que ya están conectados, conectadas. Así que a partir de ahora, estas conversaciones las pueden hacer en cualquier momento. Que es un hasta luego. Te vas a ir despidiendo de tu niña o de tu niño. Y vas a ir regresando al presente. Con cada respiración, lentamente, te despides de ese lugar. Sabiendo que ahora la energía de tu niña está activa en ti. Vas regresando lentamente. Sintiendo los dedos de tus pies, los dedos de tus manos. Sintiendo tu cuerpo. A tu tiempo y a tu ritmo. Vas a ir abriendo los ojos. Vas a ir respirando. Si gustas, toma un poco de agua. Escribe la experiencia, el mensaje que recibiste, lo que se nos dice. Muy bien, vamos a hacer el cierre y luego les doy sugerencias. Porque se les va a mover emocionalmente muchas cosas. No solo hemos hecho un trabajo mental. Hemos trabajado los cuatro cuerpos que les decía. Hemos trabajado cuerpo mental. Que fue la parte donde yo les explicaba. El cuerpo emocional. Donde apareció el llanto. El cuerpo físico con los dolores. Y el cuerpo energético que vieron cómo se transmutó la energía de dolor. Y luego como que, ah, sonreí. Eso es transmutación energética. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hacer el cierre. Los invito a cerrar sus ojos. Sinalar y exhalar por nariz. Lento y profundo. Visualizar una luz violeta y una luz verde alrededor de nosotros. Que es el rayo de transmutación violeta. Y el verde de sanación. Para que nos siga acompañando durante estos días. Visualicemos que estos. Esta burbuja de color violeta y color verde. Se va impregnando en nuestros cuerpos. Tanto el energético, el físico, el emocional. Para seguir sanando. Gracias, Padre, Madre, Creador. Por habernos permitido estar en este espacio de sanación, conexión y transmutación. Gracias a todos los arcángeles que nos acompañaron. Gracias a Madre Tierra y a Padre Sol. Por este acompañamiento a nuestros ancestros. A nuestra niña interior. También que hoy se hizo presente. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Ahora abrimos los ojos. Y las sugerencias del caso. Tomen mucha agua. Descansen. Dependiendo del horario en el que estén. Descansen. No hagan mucho. No tomen alcohol ni hoy ni mañana. En lo posible, no coman carnes de mamíferos. Que son más pesadas. Coman pescado o pollo. O si prefieren, mejor coman solo verduras. Para que el cuerpo vaya procesando. Otra cosa. Denle un regalito a la niña o al niño que hoy trabajó. Así como un regalito para anclar la experiencia, ¿no? Un postrecito. Algo que les gustaba comer de niños. Pónganse música de la época de su infancia también. Y escuchen, muevan el cuerpo. Que esa niña y ese niño baile. ¿Sí? Y luego en el chat, ahí en el grupo, comparten qué les pasó, qué les va a pasar hoy en la tarde-noche, mañana y durante la semana. Van compartiendo qué les pasó. ¿Sí? Muy bien. Los abrazo, los abrazo con todo el corazón. Estamos en contacto y en conexión. Ya saben, cualquier cosa me escriben al chat para mandarles el link. Y si pueden, nos vemos el 25. Se cuidan muchísimo. Gracias. Gracias.